Mi cicatriz un día otro se cerró como arte de magia Y junto a su muerte trajo mi calma Hoy te toco a ti, llevo la herida No te lo deseo, es muy cuesta arriba Lo hiciste todo para lograr que te dejará Y ahora procuras acercamiento Como si nada Como si nada Ya no vuelvas No